Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gastón González. Quería compartir con ustedes una anécdota que me tocó vivir con Roberto González. En el año 2008 se aproximaba mi cumpleaños y se me ocurrió llevarle esta guitarra para ver si me la podía firmar. En el transcurso de dos semanas me llaman de la casa avisándome que ya estaba lista para retirarla. Yo voy a retirarla y cuando la recibo veo la autografía de Sandro, como ven acá, y para mí ya eso era lo máximo. Tenía mi guitarra firmada por mi ídolo y ya estaba. Llega la ficha de mi cumpleaños y recibo un llamado en mi casa. Atiende mi madre, sorprendida porque era la voz de un hombre grande. Me pasa y me dice, te llaman para saludarte. Yo atiendo y cuando escucho la voz, era la voz de él, de Sandro. Ya ahí no lo podía creer. Estuvimos charlando cerca de dos horas. Él me contó sus comienzos en la música. Lo importante que había sido la guitarra para él. Y bueno, hoy en día tengo la guitarra firmada por mi ídolo y el recuerdo de ese gran día. Cada vez que pienso en Sandro, me sale la palabra gracias. Hola, Jersey de Chile. Les voy a contar uno de los mejores recuerdos que tengo junto a Nastro. Fue el año 83. Cuando viajamos con mi mamá desde Viña del Mar a Santiago, nos fuimos directo al aeropuerto. El aeropuerto estaba lleno de fans, por supuesto, esperándolo. Y pensamos lo difícil que sería poder acercarnos para estar con él. Se nos ocurrió la astuta idea de conseguirnos unas credenciales y poder entrar donde estaban los periodistas. Esperamos un largo rato hasta que se desocupó, se acercó a nosotras, corrí a abrazarlo, lloraba y lloraba. Y lo primero que me dijo, no llores, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? ¿Qué lindos ojos tienes? Luego se acercó a mi mamá y le dijo, por favor, hágale entender que usted es un imposible. Se detuvo, puso sus manos en mi cara y mirándome a los ojos me dijo, ¿Cuando eras chica jugabas con muñecas? Sí, le dije yo. Me dijo, esa es una etapa. Después viene la etapa de los ídolos. Tú cuando quieras a alguien, te darás cuenta y comprenderás. ¿Qué edad tienes? 16 años, le dije. Me dijo, no sabes el genio que tengo. Y qué fuerte ronco. Yo le dije, nada me importa. Yo lo veo a usted como un dios. Se puso muy serio y me dijo, no, yo no soy un dios. Yo dependo de él. Yo dependo de Dios. Bueno, y lanzó, lanzó otros chistes, como no saben lo fuerte que ronco. Y me firmó un autógrafo. Luego salimos abrazados del aeropuerto. Y esa fue mi historia. Quiero mandarle un abrazo grande y todo mi cariño a toda la familia Sandrista. Y que Sandro viva para siempre. Hola a todos. Mi nombre es Rosa Manzi y yo quería recordar al ídolo, Sandro de América, mostrando un poquito la parte humana, ya que la parte artística, todos la conocemos y nos ha dejado un legado impresionante, indiscutible. Pero quizás como ser humano no es tan conocido. Y la verdad que muchos fans, porque no soy única, han tenido acercamiento a él de una manera o de otra. Ya sea por un cumpleaños, que llamaba por teléfono y saludaba. O como en mi caso, yo tuve una nena que nació con problemas de salud. Y a los cinco meses pude entrar en su cumpleaños, pude hacer que él la tuviera en sus brazos y sacarnos la famosa foto. Y bueno, de ahí contarle los problemitas. Y tuvimos siempre intercalando cartas de por medio. Y realmente cuando yo lo necesitaba por una contención o por algún hecho puntual, personal, ahí estaba él con su llamado. Y aconsejando muchas veces. Y bueno, eso creo yo que ningún artista en el mundo ha tenido ese acercamiento con sus fans. Y desde ya, que a veces tocábamos el tingre y él nos atendía incluso por el porteo eléctrico. Así que bueno, muchas veces se dice que era difícil llegar a él. Y la verdad que no era difícil. Y mucho menos en el último tiempo que él estaba, bueno, más alejado de su vida artística. Y la verdad que era cuando más compartía con sus fans. Bueno, ese es mi recuerdo y mi agradecimiento permanente hacia él.